Hola, saludos a todo el mundo, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, esta tarde, somos de los últimos, pero no los menos. Quisiera pues darle las gracias de nuevo y la bienvenida, sé que esto no ha sido nada de fácil, si no era suficiente con el virus del VIH, pues ahora tenemos otras cositas que nos preocupan y eso es parte de lo que estaríamos hablando en el día de hoy. Quisiéramos invitarlos de nuevo que compartan en este espacio, que es nuestro espacio, espacio de ustedes para poder escuchar de sus preocupaciones y a la misma vez seguir fortaleciendo nuestra voz en una sola voz unida a nivel nacional. Así que para darle un par de instrucciones de lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy, quiero que por favor, ¿verdad? Como ven, ya hoy vamos a estar compartiendo con Julio Fonseca y con Ángel, de la misma manera también estaremos hablando con Rafael Torruella de Puerto Rico y de la señora Rosa Rivera Viles, también de Puerto Rico. Lo que vamos a hacer es que lo quiero invitar a que se presenten por su nombre, pronombre, de dónde vienen y si alguna organización y por qué están participando en Age Watch 2020 este año. Quisiéramos que por favor entre esta información en el chat box, así podemos recopilar toda la información. Le daremos un par de minutitos para que hagan eso, en lo que termino con las instrucciones. También, voy, estaremos escuchando algunas de sus preocupaciones, algunas de las preguntas que se le estarán haciendo por parte de Ángel. En ese momento escucharemos algunas de sus inquietudes o preocupaciones y después que terminemos con la presentación de Julio, abriremos el espacio para otras preguntas. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Fabián y si puedo obtener la próxima slide. Gracias. Gracias a ambos por invitarme. Mis pronombres son él y cuando estoy vestida es ella. Yo soy el coordinador de Abogacía con Fíjate Bien y me han pedido a compartir esta tarde sobre un documento que se nos hizo llegar con una de las coaliciones que pertenecemos, que es el HIV Justice Worldwide y es la declaración del Comité Ejecutivo sobre la criminalización del COVID-19. La próxima, por favor. Para las personas que no conocen sobre Impact y lo que hacemos, nosotros somos una organización de abogacía a nivel global y estas son varias de las funciones que hacemos en diferentes partes del mundo a través de nuestras redes que son bastante amplias, tanto en Asia, África, en Sudamérica, al igual que en Estados rusos, por igual. Yo coordino cosas nacionales y en Puerto Rico. Pero si tienen, si gustan más información sobre algunas de esas estrategias que usamos a nivel global, por favor comuníquense conmigo. Siguiente. Bueno, entremos a qué está diciendo la declaración. La declaración es bien clara que es preventiva, que se está avisando a diferentes países que respeten a cómo se ven las enfermedades transmisibles, especialmente que son a un problema de salud pública y no un problema penal. Y le está recordando que hay limitaciones en cómo se deben de satisfacer criterios para designarse como un problema de salud pública. Los principios de Siracusa, que les voy a estar profundizando, que tienen que tener duración limitada y sujeto a revisión y apelación. Tiene que ser un proceso bien claro en términos de cómo están implementando diferentes maneras de prevenir problemas de salud pública. Y recordando también en este documento que la criminalización afecta desproporcionalmente a las personas más marginalizadas. Entonces, quiero pausar aquí porque tengo que dar el honor y respeto a una compañera que apenas perdimos. Y que ahorita mucha gente de Nueva York y creo que de toda la nación está de luto. So, queremos recordar su memoria y recordar su poder. Y los derechos humanos de personas involucradas en casos penales, específicamente relacionados con COVID-19, corren el riesgo de ser violados e ignorados. Bueno, hacemos entonces, ¿qué son los principios de Siracusa? La siguiente, por favor. Estos principios aseguran que los derechos humanos sean respetados en cualquier índole. Tienen que ser establecidos, está conformidad a la ley. Tienen que tener un objetivo de interés general y que sea estrictamente necesario. Por igual, esto dice que no hay otra manera de que esta póliza pueda ser implementada. Que sean menos intrusos ni destructivos. Y bien importante este principio de abajo, que debe de ser basada en evidencia científica y no estar hecha o impuesta arbitrariamente. Desafortunadamente, nuestras comunidades, específicamente en el sur, o donde quizás esté un poco más, la política más conservativa, muchas veces se implementan cosas que son arbitrarios y no tienen ninguna evidencia científica. La próxima, por favor. Bueno, ¿qué podemos hacer para asegurar que los derechos humanos de nuestra comunidad sean respetados? Bien importante reenforzar o desarrollar información sobre que conoce tus derechos, no your rights. Entonces, documentar, 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 documentar. Es bien importante este componente porque sin evidencia, entonces nada más es el hijo, yo dije. Y aquí, no solamente estamos hablando por escrito, sino también fotografías al igual que video. Pero, tanto y cuando no se pongan a riesgo a sí mismos. Después de ahí, adquirir asesoría, tanto legal y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Tomar acción virtual, al igual que a través de estos medios. Este siguiente punto de tomar el cuidado necesario para no ponerse en peligro. Muchas personas piensan que una acción directa o direct action, cuando sucede, no es planeada. Y quiero decirles de que yo como organizador comunitario he estado en reuniones donde tardamos horas para planear una acción directa. Y vemos el pro y contra de hacer y quién va a estar involucrado o involucrada en esa acción directa. Y si tenemos asesoría legal para poder hacerlo. Y ahorita con el COVID-19, queremos asegurar de que todos y todas estemos bien y no estemos a riesgo de contraer el COVID. Nada más quería mencionar que ahorita en Chihuahua nos está llegando información del compañero Marco Castro Borges. Que ahorita ya implementaron unas reglas bien arbitrarias sobre el castigo y las multas que se están dando para personas que creen que están propagando o infectando a personas deliberadamente. Así que hay que estar pendientes de estas pólizas que ya están surgiendo. Al igual que les estoy dando una invitación, vamos a estar dando una acción esta semana, dando seguimiento a esta Comisión de Unilever Rights. Porque tanto igual que está sucediendo esto, están surgiendo otras cosas que también están impactando a nuestra comunidad. Esta comisión se formó para tratar de limitar los derechos humanos y cómo interpretar a los Estados Unidos los derechos humanos a nivel mundial. Y es una comisión extremamente conservativa. Estamos tratando de abogar para que esa comisión no exista y cese haciendo más daño que bien. La última, por favor. En términos de documentación, esta es solamente una herramienta. Quizás ustedes ya tienen alguna otra. Esto solamente en uno de nuestros talleres, esto es lo que trabajamos con compañeros, compañeras, compañeres que están en la sesión. ¿Qué tipo de violencia es? Intimidación, acoso, fuerza física, amenaza o fuerza física o otra. ¿Quién fue y cuál fue la estrategia de enfrentamiento? Esto es para consolidar toda esta información y tenerla al alcance. ¿Y la siguiente? Estas son las referencias. La declaración está en español, en inglés y en francés. Y también usé la herramienta que les mostré. Es una capacitación que nosotros damos a nivel global y la vamos a estar haciendo también aquí en Estados Unidos. ¿La última? No. Y ahí paro y no sé si vamos a tomar preguntas al final o ahorita. Si quisieran ahora algunos comentarios o preocupaciones que tengan en cuanto al tema que cubriste. Entonces, vamos a que las echen por el chat y entonces las revisamos al final. ¿Está bien? Perfecto. Gracias. Y entonces ahora con ustedes pasamos con el doctor Rafi Torreya, director ejecutivo de Intercambios Cuartos Ríos. Rafi, contigo. ¿Estás ahí? ¿Estás en mute? Tienes que quitarle el mute. ¿Estás ahí? Saludos, saludos. ¿Me escuchan? ¿Sí me pueden escuchar? Sí, ahora sí. Adelante. Ah, perfecto. Muchas gracias. Nada, hoy yo quería hablar solamente un poquito sobre qué es lo que está pasando acá en Puerto Rico. Y dar un pequeño cómo nos ha afectado y cómo se están mezclando los temas de COVID-19 y VIH y hepatitis C. Nosotros, particularmente en Intercambios Cuartos Ríos, pues trabajamos con usuarios, personas usuarias de sustancias mayormente inyectables, personas sin hogar y trabajadores y trabajadoras sexuales. Entonces, la situación en Puerto Rico no quiere decir que es particular, porque ya aquí todos somos similares y hay algunas particularidades, pero para darle un poco del contexto de política pública en Puerto Rico, ha sido algo diferente que en los Estados Unidos como se ha estado moviendo en los Estados Unidos. Acá en Puerto Rico, hace dos semanas, se creó un toque de queda. Ese toque de queda empezó en acción y fue algo raro el anuncio que se hizo. Había poco, había poco alcance, se había hablado relativamente poco del COVID, excepto algo que estaba pasando en los Estados Unidos, empezando en Estados Unidos o lejos. Pero entonces la política pública en Puerto Rico fue de un toque de queda. Un toque de queda empezó de, entiendo que fue desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana, nueve de la noche a cinco de la mañana. Y no estuvo claro entonces qué pasaba durante el día. La política pública rápido, lo que dijeron fue que solamente servicios esenciales se estarían rodando en Puerto Rico. Y esa fue la primera batalla para muchos de nosotros y nosotras. Empezar a hablar si los servicios de VIH, si los servicios de personas sin hogar, si los servicios de prevención de VIH y hepatitis C para personas usuarias de sustancias, éramos o no éramos parte de los servicios esenciales. Esto no estuvo muy claro. No estaba muy claro en la orden ejecutiva que emitió la gobernadora Wanda Vásquez, que es de la misma administración, del gobernador que sacamos en verano del 2019. O sea, que llevan la misma línea. Poco a poco, en términos de 24, 48, 72 horas, se vislumbró que sí, esa orden ejecutiva, dentro de la lectura de algunos salubristas y abogados que son solidarios, rápidamente dijeron, sí, esto, de hecho, hay unas cláusulas que dejan que servicios de prevención de VIH, de hepatitis C, a usuarios de sustancias, que sí fueran, o que sí se entiende que son servicios esenciales. Pero esa fue la primera batalla que hubo que dar, ¿no? ¿Dónde se definen? Porque el mismo Estado no estaba definiendo quiénes éramos o quiénes no éramos servicios esenciales. Seguido de esto, hubo una orden ejecutiva que explicaba más específicamente qué iba a suceder con los servicios para personas sin hogar, donde se encajonó, donde se empezó a dar la batalla más fuerte de abogacía. Para el cambio no fue, en el mundo de VIH, no fue de estos grupos marginalizados o marginados que hemos visto tradicionalmente, sino que fue más en las personas sin hogar. De nuevo, abogados y gente que se juntó, empezó a empujar por ese lado. Entonces, ¿qué pasa con una persona que no, en el toque de queda, que no tiene hogar, que no tiene dónde quedarse, que el Estado la ha dejado, esta persona desprovista, y ahí se empezó a ver una lectura de las otras poblaciones también. Específicamente se hizo otra orden ejecutiva, en este caso la 2020-25, y esa orden ejecutiva entonces habla, habla o escribe de, poca acción, de tres agencias. La agencia del Departamento de Salud, el Departamento de la Familia y el Departamento de la Vivienda, que se van a juntar y hacer unos lugares específicos donde van a haber acogidas para personas sin hogar, aseo y servicios. Esto no se ha dado en ninguna manera. De hecho, les puedo decir que parte del Departamento de Salud de Puerto Rico, en cuanto pudo, cerró sus puertas. O sea, literalmente, ahora hay gente en el Departamento de Salud que no nos está ni contestando los correos electrónicos. O sea, hay unas partes del Departamento de Salud que, aunque se entiende que son funcionarios del gobierno y siguen cobrando, no están respondiendo correos. La parte de prevención de VIH no está corriendo en el Departamento de Salud de Puerto Rico. O sea, ¿qué significa eso para un tipo de guidance o guía de si puedo operar, no puedo operar, cómo opero, cómo conecto con estos servicios del Departamento de la Familia, el Departamento de la Vivienda, para que las personas sin hogar, que son VIH positivas, puedan estar de una manera más segura, que haya más prevención, para que el COVID no sea ese detonante que lleve a esta persona a un tratamiento crítico y posiblemente, o en el peor de los casos, a la muerte. Así que ese ha sido más o menos el panorama. Llevamos trabajando dos semanas en más unos programas que otros. Los preventivos están trabajando más con unas moderaciones bastante altas para resguardar la vida de las personas que trabajan para nosotros. Para nosotros mismos no ser vectores. Nosotros trabajamos bastante en diferentes áreas de Puerto Rico. No queremos ser un vector en el área de Loiza, por ejemplo, y Fajardo y Yabucoa. No queremos ser ese transmisor del COVID. Pero a la misma vez entendemos que nuestra misión dentro de la reducción de daños es proveer el servicio. Si nosotros paramos de dar servicio a usuarios de drogas inyectables, ¿quién le va a dar una jeringuilla para que no suba la infección no solamente del VIH, sino del COVID dentro de estas poblaciones, ya que nadie le está haciendo el acercamiento? Esos son los argumentos a través de nuestra organización. Entonces, finalmente, hace dos, tres días hubo otra orden, la misma orden ejecutiva, pero se extiende. Puerto Rico ha extendido de dos semanas de toque de queda y de cierre de todo. Aquí hay un cierre que ahora es lo que se está dando en los Estados Unidos hace unos cuantos días, pero ya habíamos dos semanas donde la economía está sumamente deprimida y la gente sí se está guardando en sus casas. Ha habido una declaración que va a haber dos semanas más con unos cierres más fuertes todavía. Lo único que queda abierto hace dos semanas, inclusive ahora van a estar más fuertes, cerrando. Van a ser los domingos, van a ser los supermercados y otros servicios esenciales que son pocos. No es tan amplio como, por ejemplo, la orden ejecutiva de Cuomo, que es mucho más abierta que la de Puerto Rico. Así que estamos viendo que esto se mueve diferente. Así que estamos esperando que esto sea hasta el 16 de abril. Le podemos decir que hay mucha falta de información en la población usada de sustancia y hay poca manera de acceder a servicios. Por ejemplo, los servicios de tratamiento para uso de problemas de sustancias. Si yo uso heroína y cocaína y ahora necesito recibir tratamiento o quiero en estos momentos, ya que se cambia la relación que yo tengo con la heroína, con la cocaína, yo quiero asistencia para eso. Es un momento perfecto para abrir las puertas para más tratamiento y resguardar a esta gente en unos lugares más seguros por un corto periodo de tiempo. De hecho, los servicios de tratamiento para uso de sustancias están cerrando en Puerto Rico y específicamente hablando de algunos 330 y algunos programas de buperenorfina. Metadona no está tomando nuevos ingresos. Así que estamos viendo cómo lo que estamos viendo es que se está marginalizando, marginando más a la población que ya estaba marginada y la expectativa es que los índices de VIH y hepatitis C suban, aunque estos no son medios eficientemente en Puerto Rico. Así que siento no tener las mejores noticias, pero de hecho estamos todavía trabajando en el campo, en la calle para que las personas pues tengan los mayores recursos, aunque sean pocos. Gracias Rafi. Y ahora pasamos con Rosa. Rosa, está en la línea. Rosa. 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 Rosa maravillosa. Rosa. Le texteé y me confirmó que iba a estar. Parece que tuve algún percance. Pero nada, si quiere entonces Julio, pasamos al espacio tuyo y le damos tiempo a ver si ella entonces aparece en el interín. Pues seguiremos recibiendo las preguntas de las personas por el question and answer box. Pasa Julio. Ok, gracias Anselmo y a todos. Hola, me llamo Julio Fonseca y soy el gerente señor del programa de AT&T. Trabajo en POP, PAC y también en Puerto Rico. Y yo quiero decir gracias a todos para estar con nosotros esta tarde en medio de ese momento mundial que es nuevo y raro. Yo quiero darles a todos un breve resumen o noticias sobre algo que nuestro CEO, Jesse Milen, mencionó en la conferencia National Hispanic and Latinx Policy Summit en, pues, en el primero de este mes. AT&T ha recibido fondos desde Gillian Pharmaceuticals para pilotar un proyecto basado en nuestro modelo de POP. Y POP es un programa llamada Personas Organizando Positamente, que es para desarrollar líderes de la comunidad que están viviendo con VIH para hacer abocacia, educación y también para mantener los recursos de la comunidad. Y eso pilota será llamado L-POP o Latino o Latinx Personas Organizando Positivamente. Originalmente, habíamos planeado comenzar el piloto con una reunión en persona en junio, pero debido a COVID-19 estamos planeando regresar esto hasta el septiembre. La razón es que la naturaleza de este tipo de reunión para planear este tipo de iniciativa funciona mejor cuando toda la gente o las personas están en la misma jaula. La primera reunión será de, creo que, hasta 12 personas que viven con VIH para discutir las necesidades de la comunidad y también para determinar cuál tipo de programa y qué tipo de implementación será el proyecto. Estamos pasando la planificación brevemente, pero yo me voy a participar en más foros y reuniones virtuales para determinar asociaciones y también a partners que puedan ayudar en este piloto. Creo que eso es todo ahora. Creo que esa reunión será formada también con la respuesta de COVID también. Y ahora están bien, very early, como se dice, en la respuesta de COVID. Y creo que la respuesta será un poco diferente después de la primavera y del verano. Nosotros van a saber más y más que necesitan las comunidades después de eso. Eso es todo a mí. Sí, queremos en este half hour, media hora, más de ustedes que necesitan, que están haciendo, qué preguntas tienen, qué recursos necesitan, Anselmo. Sí, déjame leer un par de las preguntas que se hicieron. Quiero hacer más VIH Sigma de campaña de comunidades heterosexuales bilingües y quiero trabajar con cómo podemos hacer. Esa es una pregunta. Otra pregunta es, quiero saber si podemos hacer una red de latinos unidos contra el VIH. Y quiero saber cómo lo hacemos para saber si podemos enviar más detalles, por favor. Y entonces, ¿qué más? ¿Qué vamos a hacer como latinos viviendo con el VIH y cómo podemos unirnos para llevar a cabo nuestra voz como un grupo? Esas son algunas de las preguntas que se han hecho. Si ustedes quieren, si ustedes quieren, cualquiera de los panelistas, preguntar, contestarlas, sería. Con este Rafito Rollo de Intercambios Puerto Rico, yo creo que la respuesta tanto tiene que ser como que masiva y a través de los diferentes lugares como también muy localizada. Por ejemplo, mucha de lo que está sucediendo acá en Puerto Rico es que somos una isla, ¿no? Y recibir ayuda de los Estados Unidos sería muy útil, pero en estos momentos es bien difícil. Por ejemplo, nosotros en estos momentos estamos muy cortos de personal protective equipment. O sea, ¿qué uno hace dentro de una isla donde las cosas se reciben muy lentas? Y si alguien ofrece alguna ayuda en concreto como eso, o hasta, más específicamente, hay propuestas que nos han dejado a nosotros poder comprar equipo para protegernos del COVID. Eso y a nuestros participantes. Eso no quiere decir que están disponibles en estos momentos. O sea, que yo creo que hay muchos diferentes niveles en los cuales operar. Está el nivel federal estadounidense, ahí hay ya varios grupos trabajando en coalición. Obviamente hay grupos, AIDS United hace mucho trabajo en ese lado, Latino Commission on AIDS hace mucho trabajo en ese lado. Ahora, localmente es muy importante unificarse como latinos, latinas, latinex, para poder empujar dentro del nivel estatal y obviamente al nivel comunitario. Es el que nosotros estamos trabajando ahora en Puerto Rico, en el lado oeste, y dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a ver cómo empujamos localmente. No sé si esa es una respuesta, pero siempre hay diferentes niveles en los que uno puede ayudar y hay que activarse, ¿no? Ok, muy bien. Esa pregunta la había hecho José, esas dos preguntas la habían hecho José Alberto Pérez de Miami. Sabemos que sí que hay muchos interés para después poder compartir de manera más formal con algunos de los intereses que se han mostrado para los proyectos de lo que estaba hablando Julio. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda o pregunta que quisiera compartirle en este momento por alguno de los foros? Pues, del pilota, el pilota es ahorita muy temprano y por esa razón no tengo más de ese update, no tengo más información ahorita, pero creo que será más información en los próximos meses antes del septiembre. Y también, Alberto José, yo estoy también trabajando en un proyecto llamado PACT, que hace mucha educación virtual y social media sobre prevención para prevenir VIH con algunas comunidades y pueden hablar con email sobre eso para trabajar juntos sobre la comunidad heterosexual bilingüe también. Estoy viendo en el chat que también ya surgió una pregunta sobre que hay muchas barreras en el sur de Estados Unidos. La semana pasada tuvimos un webinar parecido a este en cual tocamos eso y nos pudieron acompañar compañeros de la COA de Latinos in the South que están trabajando con las comunidades en el sur de los Estados Unidos para proporcionar la ayuda que puedan. Lo que también se comentó en ese webinar fue de que hay ahorita, se están organizando comunidades para crear ayuda mutua. ¿Qué significa eso? Que están recolectando fondos para poder apoyar a personas que quizás no tengan para la renta porque no pueden ir a trabajar o que no tengan suficientes comidas. Eso se está desarrollando, como estaba comentando el compañero, muy localmente. Si es que no están conectados a través de las redes sociales, conéctense con las redes sociales. Muchas veces en mi experiencia es de que por X razón no nos gusta pedir ayuda. Y muchas veces, y ahorita todos somos iguales porque todo este virus nos está impactando a todos, a todo el mundo. So, ahorita es cuando de veras debemos de ser solidarios con uno al otro. Yo quiero decir una cosa también. O sea, yo creo que este es el punto de, dentro del miedo y dentro de todo, yo creo que dentro del movimiento de VIH debemos estar bastante atentos a varias cosas. La criminalización del VIH y la criminalización de las personas que nos entienden que somos transmisores o algo. Hay que estar bien astutos y bien al tanto de los diferentes estados que estén pasando leyes para criminalizar ya sea el VIH o cualquier tipo de, entre comillas, enfermedad, como lo entienden. Por eso yo creo que vamos a ver un resurgir de eso, la vigilancia de nuestros cuerpos, etc. O sea, que hay que estar muy atento a eso. Y yo creo que también hay que estar atento a muchas de las leyes para que la gente no se pueda congregar y conversar bajo el COVID, que eso no nos quite, no nos corte las alas. También como organizarnos como comunidades cuando haya que hacerlo. Yo creo que la tradición del VIH, y yo vengo más de la tradición de la reducción de daños, muchas veces somos buenos tomando riesgos medidos, ¿no? Y eso es lo que esto toma, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que sí vamos a tomar para seguir continuando nuestras vidas mientras nos cuidamos, pero mientras también mantenemos la lucha? O sea, no se puede parar de seguir trabajando en la erradicación del VIH porque está el COVID, ¿no? Ciertamente cualquier cosa es un llamado a parar de seguir imaginándonos el fin del mundo a través de una pandemia e imaginarnos cómo podemos rehacer las sociedades y seguir luchando de estas diferentes maneras. Yo creo que ahí es que va a estar el problema. ¿Cómo continuamos, por ejemplo, empujando que queremos acabar el VIH, el hepatitis C3, y necesitamos los derechos para la comunidad LGBTQ y la comunidad usuaria de sustancias y la comunidad trabajadora y trabajadoras sexuales, mientras tenemos ahora el COVID que parece que nos está acaparando en la vida? Yo creo que ahí continúa la lucha y cómo nos reinventamos dentro de estas situaciones tan difíciles, ¿no? O sea, que es una invitación a pensarnos de una manera revolucionaria dentro de esos planos en vez de sentirnos apapullados por esto nuevo que está sucediendo. Sí, es cómico, bueno, y cómico o no, es irónico que lo menciona, porque es una de las preguntas que acaba de entrar, la cómo proteger a las personas sin hogar que viven con VIH y cómo protegerlos del COVID. Sí, precisamente. Y no que esto es un buen referente, pero el CDC acaba de sacar un guidance en cuanto a personas sin hogar. Y una de las cosas que cuando leí el documento decía que los encambents no deben ser erradicados, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí le está diciendo básicamente a la policía que no tumben los... Si hay un lugar donde hay varias personas viviendo en casetas de campaña, que no tumben esos lugares, sino que las casetas se ubiquen a más espacio, por lo menos 12 pies para que no haya contagio, ¿no? O sea, una adaptación de entonces cómo la hacemos, ¿no? En vez de actuar en contra de las personas sin hogar, ¿qué es lo que está pasando en Puerto Rico? En Puerto Rico eso estaba pasando, pero lo que debemos es estar en solidaridad con estas personas y brindándoles más seguridad que ya hasta el CDC sacó una guía de cómo podemos cuidar más y mejor a las personas sin hogar que ya están a riesgo y han sido vulnerabilizadas por nuestras sociedades hace tiempo, pero ahora bajo el COVID-19. O sea, que hay unas guías, pero aunque esas llegan cercas a... Obviamente tenemos que seguir batallando por cosas tan... Tanto que conocemos como es más dinero para Hopua a nivel federal. Tenemos que seguir batallando por Housing First, que Housing First no solamente se dé, pero que no tenga este anacronismo que dicen Housing First, y no es Housing First. A personas, usuarias de sustancias, no las dejan entrar a Housing First, o las dejan entrar y no las dejan continuar, ¿no? Estas son las luchas que también, mientras uno batalla el COVID, tiene que seguir batallando a favor de las personas vulnerabilizadas, VIH, hepatitis C, usuarias de sustancias, etc. Gracias, Rafi, por sus comentarios. No veo algunas otras preguntas, solamente que han compartido algunos... Por ejemplo, hay un enlace de parte de la Comisión Latina para el trabajo que están haciendo en las regiones sur, por si a alguien le interesa unirse o comunicarse con ellos también, a ver qué trabajo están haciendo. Esa es una de las opciones. También estaba verificando a ver si la compañera ha logrado entrar, pero Rosa, no sé si logró entrar ahora. Déjame verlo. Rosa, ¿está por ahí? Rosa, no, no, en parte que no entró. No sé, tenemos 20 minutos. ¿De qué podemos hablar? Estamos hablando de lo del COVID. Estamos hablando de lo del Latin Pop. Algunos, bueno, pues vamos a abrir el espacio. Tema libre, todo el mundo que comenten y pregunten cosas aparte de lo que estamos hablando aquí que quisieran compartir con el grupo. ¿Verdad? Vamos a aprovechar el tiempo. Bueno, a mí me... Ya que estamos algún tiempo viendo quién está, a mí me interesaría saber qué están haciendo las diferentes personas en la llamada o qué diferentes estrategias están tomando para continuar la abogacía, la lucha, el cambio social o los servicios, cómo se han adaptado. Yo creo que es un buen momento para ver cómo nos hemos estado, para estar seguros de que no nos quedamos atrás. Una parte interesante que también estábamos discutiendo en el trabajo los otros días para seguir comentando era qué se va a hacer con el trabajo sexual. Uno de los temas es continúa el trabajo sexual. Cuando continúa el trabajo sexual se puede hacer de una manera más segura, menos segura. Nosotros trabajamos con esa población pero no bastante de cerca como para tener grupos de interés y guiar gente. Pero no sé si alguien tiene alguna guía dentro de... O si alguien ha tenido aquí en la llamada algunas experiencias con el trabajo sexual ahora entre la prevención de VIH ahora con la vida con el COVID-19. Eso sí sería interesante ver si hay algo. Yo creo que es un poco bien riesgoso, ¿verdad? A lo menos que los dos tengan la condición. Pero sí sé que se están estudiando algunas cositas. Creo que Post Magazine también salió con unas advertencias. Porque sabemos que tener pareja en tiempos difíciles puede ser tanto beneficioso como riesgoso para la salud de uno. Así que es importante. Julio, quisiera leer algunas de las preguntas. Hay una pregunta que dice me interesa saber si los latinos en sus jurisdicciones están teniendo acceso a la planificación de EHE en la epidemia. Si hay alguien que tiene una respuesta. Sí, ahí yo puedo comentar sobre eso. Sí, por lo menos sé que en Puerto Rico sí es parte del plan jurisdiccional para, ¿verdad? Que era del 2017 a 2021. Se ha ido modificando para cumplir con las expectativas del nuevo plan. Porque son un plan encima del otro. Pero siempre con la proyección del tiempo y poder cumplir con las expectativas. Se está haciendo. Es algo que es mucho trabajo. Pero sí sabemos que es algo que se está haciendo. Tafi, ¿quieres comentar algo? Creo que sí, se está haciendo algún trabajo de coordinación. Yo creo que las personas que están en los consejos asesores de la parte A, parte B, todo eso están más activas en ese plan. Pero aún así hay muchas organizaciones de base comunitaria que se podrían añadir a esos planes y lo que se ha hecho es relativamente poco acercamiento. Yo creo que por la misma estrategia federal el Ending the Epidemic se está moviendo muy rápidamente. Están soltando las guías y cómo se va a hacer esto bien rápido con poco tiempo de conversación. Así que yo creo que a la misma vez esas conversaciones así bien rápidas dejan personas atrás siempre. Porque la democracia y el escuchar a las personas y ver cómo nos sentimos en cuanto a eso toma tiempo. Y yo creo que Ending the Epidemic bajo estos planes ha sido muy forzoso y con poca planificación dejando atrás muchas organizaciones que tienen diferentes maneras de pensar. Como que muchas veces no hablamos mucho de cómo incluir a las personas usadoras de drogas en el Ending the Epidemic versus por ah sí, vamos a ayudar a los intercambios de jeringuilla. Pero no necesariamente de abajo para arriba escuchando a las comunidades. Así que esa siempre ha sido una preocupación desde que empezamos escuchar de cómo de que el gobierno federal iba a acabar la epidemia de VIH sabiendo que hay mucho odio de esa misma administración hacia personas trans, hacia las personas usadoras de sustancias, etc. ¿Alguien puede con otra jurisdicción que quisiera comentar? Sí, Anselmo, disculpa. Algo que puedo comentar. El plan de terminar la epidemia se está implementando en diferentes maneras, en diferentes partes. Por ejemplo, aquí en el área de la Bahía, en San Francisco, están tomando liderazgo, ya trajeron un consultor para asesorar a la comunidad latina, organizarla, tener retroalimentación y cruzas el puente en Oakland y no hay nada. O sea, es triste porque hay muchas áreas parecidas a Oakland. Me imagino que en el sur o hasta no tienes que ir muy lejos en Sacramento que está sucediendo lo mismo, que la comunidad y la voz de la comunidad latina está siendo olvidada. O sea, de cualquier población clave. O sea, no están involucrando a nadie. So, creo que nosotros como personas que estamos abogando, creo que es bien importante llamar la atención a eso, especialmente si está pasando en nuestras comunidades. a través de los concilios de planificación, a través de diferentes maneras. Creo que es bien importante, especialmente, y creo que también vi una pregunta sobre la inmigración y el VIH y cómo está impactando esos dos temas en comunidades donde hay poblaciones extremamente grandes de emigrantes, de personas en los campos agrícolas, personas en, ahorita todas las personas que están siendo afectadas por el COVID-19 son las personas que trabajan en los restaurantes, en los hoteles. ¿Por qué? Porque ahorita no tienen trabajo, no tienen trabajo. Y encima de eso, todavía estamos oyendo que migración está siendo todavía redada. Creo que eso pone en una situación muy estrenosa o muy difícil para muchos miembros de la comunidad. ¿Alguna otra duda o pregunta? Vamos a ver. Yo oí ¿Alguno de ustedes? ¿Alguno No. Hay uno entró la novena. Bueno, compañeros, nos faltan diez minutitos. Les recordamos que también les acabamos de enviar un par de links en el chat para que entren también y puedan compartir tanto sus fotos como comentarios sobre la actividad del día de hoy que por primera vez ha sido algo innovador porque hemos tenido que tomar una actividad de más de 500 personas que normalmente hacemos de cara a cara a un espacio virtual y lo logramos en tiempo récord apenas tres semanas. Así que esperamos que haya sido de su disfrute y se han activado ¿hay alguien ahí? Lo último que quería mencionar es que si necesitan alguna hay unos panfletos informativos sobre personas con VIH y COVID y uso de sustancia y personas sin hogar que si necesitan cualquier hoja informativa en español hay unas cuantas que estamos utilizando yo sé que muchas veces hay hojas informativas pero solamente están en inglés si necesitan ¿cómo que se congeló? Ok enviándonos el link y también lo compartiremos con todo el mundo Julio si quieres cerrarlo solamente quiero decir muchísimas gracias para participando hoy en Edgewatch 2020 virtual y queríamos que en el próximo año seramos juntos pero gracias también a Ángel y también a Rafi y a Anselmo por todo gracias gracias a ustedes pues nada nos pedimos entonces muchísimas gracias con todos ustedes y esperamos poder verlos y compartir posiblemente en persona el año que viene si no será una experiencia virtual me imagino que con mucho más disfrute para cada cual así que nada vemos gracias gracias chao chao chau